Aún recuerdo el piano de aquella niña que había en Sevilla La novia del embarcado nunca la siesta dormía Sola en los corredores de mecedoras De consola y lorito sueña el querer Que a Cuba se fue y aquella mujer está tocando el piano Escribe en su blanca mano cartas de amores que han de volver Ay, boleta antillana Ay, cuánto lo quería Que era trigo su pelo cuando embarcaba Que era nieve el pañuelo que a Dios decía Ay, suspira la fuente Ay, dormita el pregón La copla de un pianillo se va metiendo por los balcones Navegan los galeones que hay en los cuadros del corredor Se bambolea, se bambolea Se bambolea la goleta en el río Se bambolea que viene de San Lucan con la marea Viva Sevilla Viva Sevilla Y los barcos que salen pa' la Antilla Y los barcos que salen pa' la Antilla Viva Adriana Y los barcos que vienen Y los barcos que vienen Desde La Habana Se cae al pianillo Tras los visillos suena el piano Qué dulce lo toca ahora La novia del embarcado Las mecedoras bailan su sabanera Con su son de caoba manigua y ron Y se abre el balcón Suspira el pregón Ay, barrio del baratillo Tiene color de murillo La siesta triste de aquel salón Ay, nubio marinero Ay, capitán de mi puerto Qué blancas son las velas de tu boleta Qué blancas son las velas de tu boleta Mi pañuelo Ay, que se fue pa' Cuba Ay, que se fue pa' Cuba Ay, que venga por Dios Que venga por el río Con su boleta desde San Lucas Que esta copla de azúcar Pone más dulce en mi corazón Se bambolea Se bambolea Se bambolea Se bambolea La goleta en el río Se bambolea Que viene de San Lucas Con la marea Viva Sevilla Viva Sevilla Y los barcos que salen Pa' la Jantilla Y los barcos que salen Pa' la Jantilla Viva Adriana Y los barcos que vienen Y los barcos que vienen Desde La Habana Cuando se va a la Jantilla Y los barcos que vienen Te van a la Jantilla Y los barcos que vienen Se van a la Jantilla No Skills No No Gracias.